Hilaria Domínguez Arbizu del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros. En atención a la naturaleza de la Comisión Permanente, constituye un órgano fundamental para el funcionamiento del Congreso de la Unión durante los recesos. Es ahí donde se radica la trascendencia del presente dictamen, mismo que habremos de votar a favor. Es importante señalar que en el asunto que hoy nos convoca, es producto del amplio análisis que tuvieron a bien realizar las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos con las comisiones dictaminadoras en el sentido de que resulta necesario adecuar la redacción del inciso C de los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, donde se habla de las atribuciones de la Junta para quedar de la siguiente manera. Proponer al Pleno la integración de las comisiones con el señalamiento a la conformación de sus respectivas juntas, directivas así como a los diputados que habrán de integrar la comisión permanente. Así mismo pondrá la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular y de otros países o de carácter multilateral. Con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su presidente. La comisión permanente desempeña funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control. Este órgano legislativo cumple con las funciones establecidas en el artículo 78 de nuestra Constitución. Las modificaciones planteadas permitirán distinguir con claridad la diferencia que caracteriza a la conformación de la comisión permanente respecto a las demás comisiones ordinarias y especiales. En este sentido, es propicia la precisión formulada por las comisiones dictaminadoras al establecer la sustitución de la palabra mesas por la palabra juntas. Compañeras y compañeros senadores, el quehacer legislativo que desempeñamos en el seno de esta soberanía, en esencial consiste en garantizar que nuestra legislación responda a las necesidades actuales. En consecuencia, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del que orgullosamente formo parte, reiteramos nuestro voto a favor y hacemos el llamado a que se pronuncie en el mismo sentido de este dictamen. Muchísimas gracias.